¿Ya? No, usted dígame. Ok, entonces iniciamos. Bueno. Buenos días, profesores, compañeros de auditorio virtual que el día de hoy nos acompañan. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del Journal Club del día de hoy, agosto 26 del 2024, con el tema Carga Clínica Psicosocial y Económica de la Dermatitis Atópica en el Mundo Real, resultado de un estudio multinacional. Para esta clase agradezco la asesoría al Dr. José Ignacio Canseco Villarreal. Mi nombre es Epsi Aranza Jiménez Luna y soy residente del primer año de Alergia e Inmunología Clínica del Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica. El artículo que vamos a revisar el día de hoy fue publicado en el Journal de European Academy of Dermatology and Venerology, el cual tiene un impacto de 9.2, por lo tanto es un factor de impacto muy importante, es una revista reconocida y fue publicado en marzo del 2024. El artículo, el autor principal de este artículo es el Dr. Kilian Egerich, quien actualmente trabaja en el Departamento de Dermatología y Venerología en el Centro Médico de la Universidad de Friburgo, el cual se encuentra en Alemania. Como introducción a este tema, es algo importante a recalcar, es que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica que tiene un impacto multidimensional en la vida de los pacientes. Por lo tanto, pues da una carga tanto física, psicológica y socioeconómica de manera considerable en estos pacientes y esta carga de esta enfermedad de la dermatitis atópica varía según los tratamientos en el cual pues el paciente se encuentra. Asimismo, este tratamiento puede verse influenciado por la accesibilidad de los recursos, también como las recomendaciones de las guías donde se encuentra el paciente, del país donde se encuentre y los recursos sanitarios en el país del paciente. Entonces, existen diferentes estudios que han investigado la carga de la dermatitis atópica y los patrones de tratamiento en diferentes regiones geográficas. Sin embargo, aún existen lagunas sustanciales en la comprensión de este impacto global en la dermatitis atópica. Para abordar estas brechas, el propósito de este estudio transversal global fue evaluar de manera multidimensional la carga que esta enfermedad tiene, así como los patrones de tratamiento alrededor del mundo y la utilización de los recursos sanitarios en pacientes adolescentes y adultos con una dermatitis atópica moderada a grave. Y bueno, ¿qué métodos ocuparon para este estudio? Ellos utilizaron el Measure AD, el cual es un estudio de corte observacional transversal que participaron, en el cual participaron 28 países, los cuales pues se encuentran en Europa Occidental, participó Canadá, Asia, Australasia, Europa Oriental, Oriente Medio y América Latina. Este estudio incluyó tanto adultos y adolescentes mayores de 12 años con dermatitis atópica que asistían a una visita de rutina en clínicas de dermatología, las cuales las clínicas de dermatología tenían ya una experiencia con el diagnóstico y el manejo de la dermatitis atópica moderada a grave, tenían el potencial también de tratar a pacientes con terapias sistémicas y eran capaces de participar y realizar estudios clínicos de acuerdo con una buena práctica clínica. Los criterios de inclusión para estos pacientes fueron que ya tuvieran un diagnóstico confirmado de dermatitis atópica por un médico, que tuvieran una severidad moderada a grave y que fueran candidatos actuales para un tratamiento sistémico o que ya se encontraban en el tratamiento sistémico para esta enfermedad. Algunos criterios adicionales fueron que tuvieran un historial, su expediente médico tuviera una disponibilidad del tratamiento que había tenido en los últimos seis meses, que comprendieran los cuestionarios que analizaron y que firmaran el consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron que si algún paciente participaba en ese momento en un ensayo clínico intervencionista, fue un criterio de exclusión. También algo importante a recalcar era que la participación de otro estudio, es decir, si un paciente se encontraba en algún otro estudio no intervencionista, no era una exclusión. Los datos como tal de todas las evaluaciones que se le hicieron a estos pacientes fueron recopilados en una sola visita y se reportaron tanto los antecedentes de la enfermedad y el tratamiento previo y actual de los pacientes con dermatitis atópica. ¿Qué valoraron ellos? Bueno, como les comento, esta valoración fue al momento de una única visita al consultorio de estos pacientes y los criterios de valoración primarios para la dermatitis atópica fueron recopilados por medio de la escala de clasificación numérica de la intensidad de prurito, así como los índices de calidad de vida en dermatología para estos pacientes, tanto si eran mayores de 16 años, pues el DLQI y si eran menores de 16 años, pues el CDLQI, los cuales este primero, esta escala habla acerca, evalúa el prurito en las últimas 24 horas, es decir, qué tan intenso está el prurito en el paciente y estas últimas dos evalúa qué tanto afecta la enfermedad en la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, estos fueron los valores primarios en este estudio. Otros valores que se utilizaron para analizar la enfermedad, pues fueron el EASI, fue el SCORRAD, fue la evaluación global validada del investigador para la DEA y el área de superficie corporal. Algunos resultados informados propiamente por los pacientes, bueno, se les pidió que ellos evaluaran su sueño, es decir, cuántas horas dormían, cuánto tiempo tardaban para quedarse dormidos, si interfería la función diaria durante la semana del sueño, es decir, la calidad del sueño. También informaron la puntuación del prurito, el PUEM, el cual también evalúa tanto el ADERN SS y el ADERN IS, pues evalúa tanto la sintomatología de la dermatitis atópica, así como el impacto que ésta tiene en la calidad de vida del paciente. También se les pidió que nos informaran, que informaran acerca de los brotes de la dermatitis atópica y si ellos pensaban que su enfermedad pues estaba mal controlada. Esto fue una evaluación en cuanto a la enfermedad de la dermatitis atópica. Y en cuanto a los resultados, para evaluar los resultados psicosociales y económicos, los pacientes reportaron por medio de estas escalas qué tan afectados estaba. Se evaluó la escala de ansiedad y depresión hospitalaria. También se les pidió que llenaran un formulario para ver el impacto que tenían la dermatitis atópica en sus actividades cotidianas por medio del SF-12 y SF-10. Se les pidió también evaluar la productividad laboral y el deterioro de la actividad, qué tanto gastaban económicamente en comprar su terapia, inclusive también pues en la atención médica que ellos recibieron. Y para el análisis estadístico, pues este artículo más o menos calculó tener una muestra de 1.500 pacientes, de los cuales los pacientes con una enfermedad de DEA muy severa, que tuvieran un agente que fuera tratado con agentes sistémicos, pues se calcularon en 100 pacientes. Es decir, mayormente su propósito era evaluar en pacientes con DEA moderada a severa. Para los datos continuos, ellos utilizaron la desviación estándar y para los datos categóricos, ellos utilizaron distribuciones de frecuencia. Ellos realizaron análisis de subgrupos y los dividieron en grupos de edad, es decir, si eran adolescentes o adultos, si qué nivel de gravedad tenían de la enfermedad con base a EASIC, el cual se dividió en cuatro. Si no tenían lesiones, era un puntaje de 0, el leve a aquellos pacientes que tenían un puntaje de 0.1 a 5.9, moderado si era de 6 a 22.9 y grave si era de 23 a 72 puntos. También subdividieron a los pacientes en un tratamiento sistémico, es decir, si sí estaba o no con tratamiento sistémico. Y también lo dividieron en regiones geográficas, en 12 grupos que vamos a ver a continuación. Estos 12 grupos, como podemos ver, se utilizaron diferentes conglomerados geográficos para poder compararlos entre ellos. México perteneció al conglomerado número 7, en conjunto con Argentina y Brasil. Dentro de los países que más pacientes reportaron, pues fue el número 2, que fue Alemania, con 210 países, y el número 1, que fue Canadá, con 200 países. México, que se encontraba en el número 7, en conjunto con Brasil y Argentina, tenía una población de 157 pacientes. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué fue lo que se encontró? Los pacientes acudieron a la única valoración entre un periodo del 14 de diciembre del 2019 al 8 de diciembre del 2020. Y pues sí completaron su muestra que ellos calculaban, estudiaron a 1,558 pacientes, de los cuales 1,430 eran adultos y 124 eran adolescentes. La edad media de estos pacientes fue de 37.2 más menos 16.9 años. Hablando de los adultos, la media era de 31 años y el rango de edad fue de 18 hasta 92 años. Hablando de los adolescentes, la edad media fue de 14.8 más menos 1.7 años y el rango fue de 12 a 17 años. Los datos demográficos y las características basales de estos pacientes las podemos ver en esta imagen. Por ejemplo, podemos ver que un 59.9% del total de la población eran hombres, por lo tanto, pues es un porcentaje similar al de las mujeres. El 56.4% de esta población eran empleados, por lo tanto, pues evaluó la calidad que tenían en su trabajo y el impacto que tenían en su trabajo. Ellos tenían el promedio de duración, es decir, de ya el diagnóstico con la dermatitis atópica era de 22.8 y aproximadamente los pacientes tenían un tiempo desde el diagnóstico de la dermatitis atópica hasta que habían recibido un tratamiento de 15.8 años como media. Por lo tanto, es un tiempo muy importante a mencionar, ya que también va a impactar también en el resultado. Y al menos 20.3% de estos tenían ya una terapia de continuación sistémica en los últimos 12 años antes de participar en este estudio. Asimismo, podemos ver que la gran mayoría de ellos, casi el 100%, es decir, 98.4% de estos pacientes ya se encontraban con una terapia en el momento del estudio, de los cuales la mayoría estaba en una terapia, en monoterapia sistémica o en combinación, ya sea con dopilumab, con metrotexate, con ciclosporina. Y asimismo, algo importante a recalcar es que el gran porcentaje de, tres cuartas partes del porcentaje de esta población, 75%, tenían una respuesta subóptima al tratamiento de inmunoterapia atópica en el cual se encontraban ellos. Por lo tanto, pues eso nos habla también de cómo se sentían ellos con su tratamiento actual en ese momento del estudio. Y bueno, la mayoría de los pacientes, como mencionamos anteriormente, pues ya tenían una historia larga de dermatitis atópica. Los adultos al menos ya tenían dos décadas con el diagnóstico y los adolescentes una década. El tiempo medio entre el diagnóstico de la dermatitis atópica y la primera administración del tratamiento sistémico fue de 17.4 años, por lo tanto, pues es un gran tiempo a considerar. Y hablando de la mayoría de estos pacientes, como mencionamos, el 80% ya recibía un tratamiento tópico inmunoterapia, de los cuales el 76% reportaban una respuesta subóptima. Y casi todos los pacientes ya se encontraban con un tratamiento para la dermatitis atópica. Y bueno, aunque la mayoría de los pacientes era candidato a recibir ya una terapia sistémica, solamente el 56% la recibía, el cual el 15% tenía una terapia sistémica inmunoterapia y un 14% recibía glucocorticoides tópicos o monoterapia con individuos de la calcineurina. Las terapias sistémicas mayormente reportadas fue liderado por Dupilumab con 56.3%, seguida ya de los glucocorticoides sistémicos y metrotexalto en menor número. El 20% de los pacientes tenían un tratamiento ya por al menos 12 meses antes del estudio. Y solo el 14.8% tenían el uso de ciclosporina. Realmente, en general, los estudios y los resultados fueron muy similares entre la población adulta a la población de los adolescentes, como veremos a continuación. Y bueno, los valores primarios que se analizó, que mencioné anteriormente, es decir, el prurito y la calidad de vida por el DLQI, reportó que este puntaje, esta escala que valora qué tan intenso es el prurito, fue el puntaje medio de 5.3 más menos 3.1. Si recordamos esta escala, un puntaje de 4 a 7 puntos nos habla de un prurito moderado. Por lo tanto, pues este puntaje de 5.3 se encontraría en un puntaje en un prurito moderado. Por lo tanto, pues ya impacta en la calidad de vida. El DLQI se reportó en un promedio de 10.8 más menos 7.8. Igual, si recordamos esta escala, un puntaje de 6 a 10 es una afectación en la calidad de vida moderada. Mayor a 10, un puntaje mayor a 10 es un impacto ya grave en la calidad de vida. Por lo tanto, un 10.1, pues estamos hablando de que los pacientes en su gran mayoría reportó una afectación moderada grave. Y como podemos ver igual aquí, pues la población tanto de adultas y de adolescentes fue muy similar. La gran mayoría reportó un impacto en la calidad de vida mayormente grave. Asimismo, la evaluación de EASI y de SCORRAD reportó una gravedad de la enfermedad en moderada. El puntaje medio de EASI fue de 15.2 más menos 12.9. Por lo tanto, solamente el 5.5 por ciento de esta población que analizaron no tenía ninguna lesión. Es un porcentaje muy bajo. Y una cuarta parte de esta tenía una DEA grave. La gran mayoría era moderada. En cuanto a la SCORRAD, pues el puntaje medio fue de 43.7. Y el 22 por ciento de los pacientes tenía DEA leve, 35 por ciento moderado. Y 41 por ciento reportó una dermatitis atópica grave. Continuando con la evaluación de síntomas de la dermatitis atópica y la alteración del sueño que los pacientes autorreportaron, el promedio en general de las horas que dormían era de 6.5 más menos 1.7 en la noche en general, en la población total evaluada. El 44 por ciento de estos pacientes y 36 por ciento de los adolescentes informaron que al menos tenían algo o ya muchos problemas para del sueño que ya interferían con la función diaria durante la semana anterior de esta evaluación. Por lo tanto, al menos una tercera parte de esta población ya tenía pues una alteración de su sueño. Esta evaluación que los pacientes autorreportaron coincidió con la valoración que los médicos les hicieron por medio del ADERM IS, el cual evalúa el impacto que tiene la dermatitis atópica en la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, pues coincidieron los resultados y esto indica que hay una enfermedad moderada de la dermatitis atópica en estos pacientes. También se evaluó el POEM y el ADERM SS, el cual evalúa los síntomas de la dermatitis atópica. En ambas escalas, pues los resultados fueron similares. Hay una carga sintomática moderada en los pacientes. Y hablando de los brotes, el 93% de los pacientes informó en promedio casi seis brotes de la dermatitis atópica en los últimos seis meses. Por lo tanto, pues era una enfermedad que realmente no estaba controlada. En promedio, los brotes duraban hasta dos semanas en los adultos y 12.6 días en los adolescentes. En general, cerca del 25% de la población total adulta y 13% de los adolescentes informaron que su enfermedad estaba mal controlada. Y bueno, los resultados de la carga psicosocial y económica que ellos reportaron fue, ellos evaluaron el HATS, la cual es una escala que evalúa la probabilidad que un paciente tenga de ansiedad y depresión. Esta escala, en un puntaje mayor a 8, en cualquiera de la A o la D, hablando de ansiedad y depresión, un puntaje mayor a 8 es sugestivo de que hay un probable caso de ansiedad y depresión. Entonces, 42.7% de esta población reportó que había probablemente un caso de ansiedad y 28.2% un caso de depresión. Hablando de la encuesta de salud del formulario corto del SF-12, este informe evalúa en qué tan buena calidad de salud tienen estos pacientes en general a lo largo de su vida, si les permite hacer sus actividades del diario, escuela, trabajo, dormir, si socialmente ya interrumpen sus actividades y un puntaje menos de 5 puntos hace referencia a que la salud es inferior a la media. Por lo tanto, ellos reportaron menor a este puntaje. Los adultos fueron quienes mayormente reportaron un puntaje menor con 43.8 puntos más menos 11.3 y los adolescentes, pues la media fue de 46.7. Ambas poblaciones reportaron una salud inferior media por debajo de eso. En cuanto a la productividad laboral, se observó una pérdida de media de productividad laboral en el 34.2% de los adultos empleados. Si recordamos, la gran mayoría de esta población se consideraban empleados. Y en cuanto a la atención médica, al menos 71.7% de los pacientes buscaron atención médica por la dermatitis atópica en los últimos seis meses a la valoración para este estudio. Es un porcentaje muy importante. Y en cuanto a los gastos mensuales de la enfermedad, la media del gasto que los pacientes tenían para la dermatitis atópica fue de 157.7 dólares más menos 251 para los adultos. Y para los adolescentes fue mayor, inclusive fue de 185.5 dólares para los adolescentes. Por lo tanto, pues tiene un impacto psicosocial y económica importante para esta población. El análisis de subgrupos consistió en el análisis de cinco grupos. El primero evaluó la relación de EASI y la evaluación del prudito en las últimas 24 horas. El segundo evaluó el uso actual de la terapia sistémica. El tercero, los patrones de tratamiento entre los conglomerados geográficos. El cuarto, la carga de enfermedad entre estos mismos conglomerados geográficos que les mostré anteriormente. Y cinco, las comorbilidades no atópicas mayormente reportados en esta población. El primero, el primer análisis de subgrupos en cuanto a la gravedad de EASI, pues encontró una relación entre estas dos, EASI y la WPNRS, similar, lo cual se reporta como un patrón de empeoramiento significativo en los resultados clínicos, psicosociales y económicos, con base a qué tan grave está la enfermedad. Es decir, si yo tengo un paciente con dermatitis atópica grave, espero que en estos pacientes tenga un impacto clínico, psicosocial y económico mayor a aquel paciente que tiene una dermatitis atópica leve. En el análisis de los subgrupos por el uso actual de la terapia sistémica, se encontraron también diferencias en cuanto a los aspectos clínicos, psicosociales y económicos. A pesar de que un gran porcentaje de al menos 50% de esta población ya se encontraba en un tratamiento sistémico, la carga de la enfermedad siguió siendo pues de nega moderada, por lo tanto aún siguen habiendo puntajes importantes a mencionar. Como podemos ver, o sea, si se dan cuenta, el WPNRS, el impacto de la calidad de vida, el EASI y el SCORRAD, sí disminuyen. Sin embargo, siguen siendo pues aún altos, a pesar de que ya se encontraban en terapia sistémica. Y como podemos ver, si analizamos estos conglomerados en quienes tenían mayor tratamiento con terapia sistémica, nos podemos dar cuenta que México que se encuentra en el conglomerado número 7, pues es de los países que menor utiliza esta terapia. Es decir, que no la utilizamos tanto como, por ejemplo, el número 4, que sería España, quien mayormente reportó un gran número de uso de esta terapia sistémica. Si nos podemos dar cuenta, el eje de la X, nos habla del porcentaje de terapia sistémica que se utiliza en estos conglomerados, y el eje de la Y, nos habla de la evaluación de la enfermedad por medio de EASI, que el puntaje entre más alto pues es peor control de la enfermedad. Y nos damos cuenta que el número 6, quien menos utiliza terapia sistémica en menos de un 40%, tenemos un gran puntaje de EASI por arriba de 25, hablando de China y de Taiwán, quien menormente utilizaron esta terapia sistémica. Y así, analizando esta gráfica, nos podemos dar cuenta que aquellos pacientes que utilizan más terapia sistémica van a tener puntajes menores de EASI, a referencia de estos primeros tres que utilizan menos la terapia sistémica. Asimismo, se observaron diferencias entre los patrones de tratamiento entre los diferentes conglomerados geográficos. Más del 75% de los pacientes eran tratados con terapia tópica al momento de que se realizó esta valoración. Y encontraron que el conglomerado con mayor uso de terapia tópica fue el 5, Australia y Nueva Zelanda, el 8, Países Bajos, Bélgica e Irlanda, y el 11, Hungría, Tumanía, República Checa, Polonia y Eslovaquia. Aproximadamente estos países, el promedio de uso de esta terapia era de años, de 9.4, 8 años, 7.9 años, con el uso de una terapia tópica. Y quien menor reportó este uso de terapia tópica fue España, con 1.9 años. Y si recordamos, ellos utilizaron por el país que mayormente utilizó terapia sistémica. En cuanto al tratamiento sistémico, la exposición total media al tratamiento sistémico fue más alta en los conglomerados 4 y 8, con aproximadamente 2.8 más menos 4.3 años. Y quien menos la utilizó fue el conglomerado anteriormente mencionado, China y Taiwán, y Suiza y Austria, con menos de un año de uso de la terapia sistémica. Hablando específicamente del uso de Dupilumab, que fue la terapia sistémica mayormente usada, con más del 50% de los pacientes. Este, el uso más grande y por más tiempo, fue utilizado por el conglomerado 12, que está constituido por Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Y seguido por Italia, el número 3, conglomerado número 3. Igual la exposición total más alta, es decir, quien mayormente estuvo utilizando Dupilumab por más tiempo, fue Canadá y este mismo conglomerado número 12, quien pues también tuvo de los mejores resultados en cuanto al control de la enfermedad por medio de la valoración de EASI. Este uso del Dupilumab, dentro de este artículo, los autores mencionan que también se puede ver influenciado por la aprobación que hay en las vías de tratamiento en estos países y también por el reembolso del Dupilumab. Puede verse influenciado por estos aspectos. Y hablando de las diferencias en cuanto a la carga de la enfermedad entre los conglomerados, podemos ver que esta también se relacionó con el uso de la terapia sistémica. Es lo mismo que anteriormente mencionamos. Incluido nuestro país aquí en México, en el conglomerado 7, junto con Brasil y Argentina. Y el número 11 fue quienes presentaron la mayor carga de la enfermedad y pues quien menos utilizó el Dupilumab. La relación entre la proporción de pacientes que usaban el tratamiento sistémico y la media de EASI, como les mencioné, pues tienen una tendencia menor a este puntaje. Entre más Dupilumab ocupaban ellos, pues menor el puntaje de EASI. Y en cuanto a las comorbilidades no atópicas mayormente reportadas en estos pacientes, la que mayormente se reportó fue el trastorno de ansiedad, hipertensión arterial y depresión. Y pues igual México se encontraba dentro de los conglomerados geográficos que reportó estas comorbilidades no atópicas. Del número 1, de hecho, en conjunto con Brasil y Argentina, con 55.4%, seguida de Canadá y del conglomerado número 5, que constituye Australia y Nueva Zelanda. Más del 50% de estos pacientes tenían al menos una comorbilidad de estas tres mencionadas. Y bueno, como discusión a este artículo y a este tema tan importante y relevante, este estudio lo que hizo fue demostrar que existe una considerable carga tanto clínica, psicosocial y económica. Y esta puede, pues puede variar con base a la región geográfica. Igual a la población en general estudiada tenía una dermatitis con una severidad moderada grave y los signos y síntomas de la enfermedad, pues no se controlaban, a pesar de que estaban en una terapia sistémica, no estaban controlados de manera adecuada. Por lo tanto, el prurito, pues se reportó de una manera intensa, se reportó un efecto importante en la calidad de vida. El tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la dermatitis atópica hasta el primer tratamiento sistémico fue muy largo, fue de año, fue inclusive pues de nueve años, de más de diez años. Lo que propone de manifiesto, pues la necesidad de mejorar el manejo de esta enfermedad en nuestra población. Y bueno, como se esperaba, la carga de la enfermedad para los países que no recibieron terapia sistémica, pues fue peor. Es decir, más del doble de los pacientes que recibieron terapia sistémica tenían mejores niveles del control de su enfermedad que aquellos que no la recibían. Y esto, pues coincide con estudios anteriormente ya reportados. Un estudio observacional igual de la Eurostat, menciona que igual confirmó que hay una carga más alta de la enfermedad entre aquellos pacientes que no son tratados con terapia sistémica, incluido ya el dupilumab. Esto coincide en anteriores estudios. Inclusive, de manera similar, se ha demostrado que una alta carga de enfermedad entre otros estudios del mundo, en pacientes también con DEA moderada grave que ya recibían terapia sin dupilumab. Tenían puntajes tanto de escorrat, EAS y el impacto de la calidad de vida, pues igual de manera alta, de un puntaje de moderado a grave. Los hallazgos igual mostraron que existe una variabilidad en la carga de la enfermedad y que pues esta puede variar de acuerdo a la región geográfica que estemos estudiando. Y la mayor carga de la morbilidad se notificó en aquellos países que utilizan con menor frecuencia las terapias sistémicas, incluido el dupilumab. Por lo contrario, igual, pues aquellos que la utilizaban tenían un mejor control de esta enfermedad. Y bueno, igual esto, pues, que nos sugiere, los autores concluyen que pues esto puede deberse por las diferencias tanto regionales o culturales de la percepción, tanto de la percepción de la enfermedad como la elegibilidad que tenemos, ¿no? De compase a nuestros días también puede deberse a este factor. ¿Qué limitaciones tuvieron en este estudio? Pues bueno, cabe mencionar que dentro de los criterios de inclusión, ellos solamente seleccionaron a pacientes que ya recibían tratamiento sistémico o al menos eran candidatos para recibir uno. Asimismo, este estudio se llevó a cabo cuando solamente estaba disponible el dupilumab como terapia sistémica, es decir, aún no había un inhibidor de JAK para la dermatitis atópica. Igual cabe destacar que los gastos relacionados con la atención médica también pueden variar con base en la región geográfica de la que hablemos. Y pues bueno, el estudio que se utilizó igual, el Measure AD, no es una muestra poblacional y por lo tanto los estudios pueden pues no ser generalizados para las diferentes poblaciones alrededor del mundo. Asimismo, los pacientes que sin una visita de rutina a estas clínicas de dermatología ya especializadas no se incluyeron, por lo tanto puede haber igual ahí un sesgo de selección. Este estudio reclutó a los participantes con el centro de dermatología, como les mencioné, ya especializados en el tema. El sesgo de reclutamiento y de selección también puede verse ahí incluido y pues también es posible que estos resultados no reflejen la experiencia de otros centros que traten pues esta enfermedad, ¿verdad? Debido al anterior, los autores concluyen que puede haber una subestimación de la carga de la dermatitis atópica, es decir, inclusive estos resultados pueden todavía ser aún peor, es decir, podemos estar hablando de pacientes que pueden estar aún mal controlados o con un mayor impacto en la calidad de vida. Sin embargo, pues esto no cambia la conclusión general del estudio, ¿no? Hay que tener un panorama que muy probablemente pues en nuestros pacientes a lo mejor no estamos logrando un buen control de la enfermedad, nos estamos tardando en hacer el inicial de tratamiento sistémico a estos pacientes. Y bueno, como conclusión a la revisión de este artículo, los pacientes con dermatitis atópica moderada grave tienen una gran carga de enfermedad multidimensional sustancial, como vimos anteriormente, y una enfermedad no controlada. Todavía existen pacientes con una necesidad de terapias más específicas para la enfermedad, como pueden ver, a pesar de que la gran mayoría de estos pacientes ya se encontraban en una terapia sistémica, al menos tres cuartas partes de ellos consideraban que no tenían un buen control de su enfermedad. El estudio también demostró que los resultados, los patrones de tratamiento, así como el acceso a las terapias, pues puede variar con base a la región geográfica donde nos encontremos. Y se espera que la carga de esta enfermedad en este estudio disminuya conforme vayamos teniendo nuevas opciones de tratamiento para la dermatitis atópica. Y bueno, en general, la conclusión de los autores sugiere que hay una necesidad insatisfecha de un manejo óptimo de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que estar en busca de tratamientos efectivos para mejorar los resultados psicosociales, económicos y clínicos de nuestros pacientes para poder reducir la carga económica de la dermatitis atópica. Pues bueno, muchas gracias por su atención.